El Cavalier King Charles Spangel es una raza de perro pequeño, de temperamento activo y alegre. Su principal función ha sido la de mascota de compañía, lo que se muestra en pinturas del siglo XVI. Durante el siglo XVI, un pequeño tipo de perro de aguas fue bastante popular entre la nobleza de Inglaterra. La gente de esa época creía que los perros podían mantener alejadas a las pulgas, e incluso algunos creían que podían prevenir enfermedades del estómago. Estos perros fueron llamados a veces, perro de agua suave, o, consolador, cuando las señoras viajaban en carruajes durante el invierno, llevaban un perro de agua sobre sus faldas para mantener el calor. Carlos I mantuvo un Spangel mientras residía en el castillo de Keresberg, sin embargo, es con Carlos II con quien esta raza está estrechamente ligada. Solía decirse de él, que, su majestad, fue visto pocas veces sin sus perros pequeños.